Bueno, es importante, mi querido Felipe, destacar que si bien estuvimos a muy poquito de llegar a la alcaldía de Cuenca, esto es una campaña distinta, porque la legislación, la materia legislativa, es algo distinto a lo que haría un alcalde o un prefecto. Sin embargo, es muy importante. Tres ejes muy importantes que nosotros hemos destacado en nuestra propuesta, mi querido Felipe. El primero de ellos, pues, el trabajo legislativo por la seguridad. El segundo eje es, obviamente, para volver a ser esta tierra de paz que tanto tiempo hemos sido, ¿no? El segundo eje es la descentralización para que la plata del Azuay se quede en el Azuay. Y luego un eje de fiscalización y lucha contra la corrupción para que, obviamente, nuestro país y nuestra provincia progrese. El centralismo ha sido absorbente, ha sido el peor enemigo, creo yo, de nuestra provincia y del país. El Azuay, como otras provincias, totalmente olvidadas, dejadas en el olvido, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con las dependencias locales, Felipe? Dígame usted si está de acuerdo con que las coordinaciones zonales, las direcciones provinciales que tenemos de los distintos ministerios, se han convertido en valijas. Usted deja trámites, Felipe, debió haberle pasado a usted, a su familia suyo, y resulta que le envían a Quito para que le resuelvan allá. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ese trámite sea solventado, no? Nosotros, dentro del proyecto, junto con el candidato Otto Sonner-Holzner, hemos tenido una propuesta clara en el sentido de que tenemos que enrumbar leyes para que puedan hacerse efectivas desde el gobierno nacional para el gobierno digital, lo que comúnmente se conoce como la buena administración en la doctrina, incluso. Hacer la realidad. Eso, por un lado. Luego, una distribución equitativa de los recursos de la SUA y le da tantos impuestos al erario fiscal nacional. Hablamos de más de 1.200 millones de dólares anuales, y que de eso llegue una migaja cuenca, mi querido Felipe, es una vergüenza, es un insulto para la provincia. Y claro, ¿por qué ocurre esto? Entre otras cosas, porque nadie dice nada. Hace un momento yo le comenté que vamos a liderar el bloque del sur, y a través de este bloque del sur vamos, obviamente, a tener la voz, el peso suficiente, para que los recursos que se están enviando al centro de nuestro país, gracias a este perverso modelo centralista que se han creado en los últimos años, pueda regresar y retornar y ser visibles, retribuirse en obras para nuestra provincia.